La quinta edición del Foro Automotriz 2014 a realizarse ya el 4 y 5 de septiembre abre sus puertas para grandes negocios, es un evento automotriz el más importante de nuestro país. De este nos va a hablar Conrado Rodríguez Estrada, él es director general de la empresa Eugen Bexler, ¿lo dije bien? Así es. SADCB, esta empresa va a participar en el Foro Automotriz y nos hablará un poco sobre este objetivo. Pues bienvenido y principalmente, pues como ya está a la vuelta de la esquina, este evento, el Foro Automotriz 2014. Para este año, también, ¿cuál es el objetivo de un evento tan importante en nuestro país? Bueno, pues nosotros como empresa 100% del ramo automotriz hemos aprovechado desde su primera edición los beneficios del networking, de contactar a otros proveedores, de contactar a otros clientes y pues de esto han salido muchas relaciones de negocio que hemos tenido para pues regionalizar algunos de los productos, ahorrar algunos costos en transporte y sobre todo pues que la región de Tlaxcala o la región central del país se vaya desarrollando más. ¿Qué esperan de esta edición? Bueno, esta vez creo que la expectativa es más alta como cada año y pues la verdad queremos tener una mayor penetración en el mercado para encontrar proveedores en diferentes segmentos como metales, plásticos, etc. Entonces, esa es realmente nuestra expectativa y pues claro que mantener nuestra buena relación con los clientes que hoy en día nos hacen el favor de contar con ellos. ¿Y qué opinan de este tipo de eventos que se realizan sobre todo por la rama y lo que ustedes manejan? ¿Cuál ha sido el provecho principal para ustedes? Bueno, de entrada es mantener esa cercanía entre las tres partes, ¿no? Entre la parte del gobierno como gestor y la parte comercial, ¿no? De las, digamos, los particulares, ¿no? En este caso, las armadoras, los Tier 1 o las empresas de primera línea que surten estas armadoras y a su vez los Tier 2. Para nosotros el mayor beneficio que hemos encontrado es encontrar proveedores en la segunda parte de la cadena. Nosotros somos proveedores Tier 1, entregamos directamente a armadoras como Volkswagen, como Mercedes-Benz, como BMW, como Audi y bueno, lo que necesitamos es regionalizar más y encontrar proveedores para ya no estar importando materiales del extranjero, ¿no? Y realmente ofrecer a nuestros clientes un mayor, un contenido local mayor. Claro, entonces, bueno, es una oportunidad para que haya este encuentro y en ediciones pasadas han tenido este tipo de contactos y como ya nos ha explicado ha habido beneficios. ¿Algo que nos quiera compartir sobre las ediciones pasadas? Bueno, no, pues que realmente este evento se enriquece más con la participación de todos los empresarios, ¿no? Eso es lo más importante, el darse el tiempo, el platicar con la gente. Yo creo que eso es lo mejor del foro y sobre todo que se van dando estas relaciones, ¿no? De repente, incluso platicando con empresas también del mismo giro, pues podemos compartir, intercambiar información y es mantener ese networking actualizado, lo que realmente permite que se desarrolle el negocio, ¿no? Y para entender un poco qué es lo que se realiza en esta empresa alemana, ¿qué nos podría decir sobre lo que... Bueno, nosotros somos fabricantes de productos plásticos interiores para automóviles. Entonces, hacemos productos como las consolas centrales, partes de los tableros, revestimientos de la cajuela, en diferentes plásticos técnicos, ¿no? Casi toda nuestra materia prima es de importación y, bueno, pues surtimos a las grandes armadoras premium del mundo, ¿no? Claro, con la cercanía de... Así es, y ahora, bueno, estamos aprovechando eso también. Claro, 4 y 5 de septiembre. Así es. Bien, pues... Ahí los esperamos a todos. Claro, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla este foro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.